¿Estás buscando torre para tu próximo PC Gaming? Entonces este vídeo te interesa. Hace más de 4 años Enfortek lanzó la torre Enfortek Crater, una torre que fue un bombazo por su calidad, su precio y lógicamente por su estética. En el vídeo de hoy vamos a ver a la sucesora de esta cráter, la Crater X. Como siempre comenzaremos por el apartado del unboxing, tenemos una caja con la imagen del producto y sus principales características. Una vez abierta esta caja, nos encontraremos la torre muy bien protegida con poliespam a los lados y envuelta en un plástico. Una vez que hemos sacado la torre de la caja, vamos a repasar sus características principales. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, podremos elegir esta torre en dos colores, en negro o en blanco. En cuanto a sus materiales, contamos con acero SPCC de 0,7mm, cristal templado y plástico. Como veis, la ventana de la que dispone la podremos abrir sin necesidad de utilizar ningún tipo de tornillo y tiene un cierre magnético. Si pasamos a su interior, será compatible con placas base EATX, ATX, Micro ATX e ITX. Respecto al disipador que podremos utilizar en esta torre, podrá medir hasta los 17cm de alto y en el apartado de la tarjeta gráfica admitirá GPUs de hasta 34cm de largo. Ni qué decir tiene que en su parte de atrás cuenta con 7 slots PCI Express y además las chapitas las podremos retirar y volver a poner, es decir, no son de un solo uso como en otras torres de la marca. Ya para terminar, con la parte interior, la fuente de alimentación y el cableado quedarán tapados, lo cual nos dará un puntito más de estética y podremos ordenar los cables de una forma más sencilla. Hablando del cableado, en la parte de atrás cabe perfectamente, tendremos mucho espacio, con lo cual por esta parte no nos tendremos que preocupar. Si nos fijamos en el frontal de esta torre, veremos que repite el diseño de Crater. Tendremos tres ventiladores a RGB de 120mm y en la parte superior tendremos una especie de tira LED. Por supuesto, esto vendrá acompañado de un filtro antipolvo y podremos retirar este frontal de una forma muy sencilla, puesto que al igual que la ventanita, funciona con un cierre magnético. En su parte superior también dispondremos de este filtro antipolvo magnético y además tendremos la posibilidad de instalar dos ventiladores o bien de 120mm o bien de 240mm. Esto que os estoy contando de los ventiladores también aplica para refrigeraciones líquidas. Esto de la parte superior es algo que veníamos pidiendo muchísimo, puesto que si es cierto que se podía meter una líquida en la Enfortec Crater en la primera generación, vamos a decir, sí que es verdad que era únicamente compatible con placas que no tuvieran un disipador en la parte de arriba, puesto que el hueco era muy muy pequeñito y quedaba muy justo. En este caso han corregido este error y ahora tendremos muchísimo más espacio e independientemente de la placa que utilicemos, podremos poner, como ya he dicho, una líquida o bien de 240mm o bien de 280mm. Si pasamos a la parte de atrás tendremos un ventilador a RGB ya preinstalado, al igual que los tres del frontal y podríamos poner también una refrigeración líquida de 120mm. Y para terminar con el tema de los filtros antipolvo también tendremos uno en la parte de abajo donde ubicaremos la fuente de alimentación, algo que siempre es de agradecer. Algo súper importante también a la hora de montar un PC es ver cuánto espacio tenemos para poder poner discos duros o SSDs. En el caso de esta Crater X tendremos unas bahías en la parte de abajo donde podremos poner perfectamente dos discos de 3,5 pulgadas o uno de 3,5 y uno de 2,5 y además en la parte de atrás, justo al lado del controlador que tiene, del que vamos a hablar un poquito más adelante, tendremos espacio para otros dos discos de 2,5 pulgadas, que bien pueden ser HDD o SSD. Al igual que la generación anterior, esta Crater X nos trae ya de serie la controladora a RGB. Si no sabes lo que es una controladora a RGB ni para lo que sirve, te dejo por aquí una tarjetita para que puedas verlo. En esta controladora a RGB ya vendrán conectados los cuatro ventiladores a RGB que nos trae y como podemos ver, tenemos hueco tanto para conectar el cable de cuatro pines del propio ventilador para que funcione, como también a su vez el cable de tres pines a RGB para que pueda funcionar la iluminación. Creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso general a la torre y creo que no me dejo nada. Ahora bien, para poder probarla he montado un PC Gamer, como no puede ser de otra forma. Respecto a mi experiencia con el montaje, tenemos muchísimo espacio y muchísimo hueco para el cableado, con lo cual se hace relativamente fácil. Eso sí, lo único que he detectado que no me ha terminado de gustar es que los pequeños agujeritos que tienen la parte que cubre la fuente de alimentación para poder pasar el cable PCI Express y conectarlo a la gráfica, si tienes puesta la fuente no puedes meter el cable porque no cabe el conector. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente antes de meter la fuente y de atornillarla, pasamos el cable, luego ya metes la fuente, ahí sí que cabe perfecto lo que es el cable como tal, pero el hueco no da como para que ya la tengas instalada y quieras meterlo a posteriori. Realmente no me parece un problema muy gordo y tampoco es que me haya complicado para nada el montaje. Una vez montado el PC, ni qué decir tiene que la controladora cuenta con un cable ARGB para poder sincronizarlo con la placa base, siempre y cuando tu placa tenga esa opción. Y si no, en la parte de arriba, en el panel frontal de la torre, vamos a decir que tenemos los botones de encendido, reset, dos USBs, 3.0, los jacks de audio y por último un botón de LED, pues con este botón podríamos cambiar entre los diferentes modos. Si no, simplemente lo pulsamos 3 segundos, se sincroniza con el software de nuestra placa base y pondrá la iluminación que tengamos puesta en dicho software. Ahora bien, una vez montado este monstruo de PC, hice una única prueba, que fue jugar a Warzone 2 en 4K en los ajustes Ultra. Ahora, lógicamente utilicé DLSS para tener el máximo de frames posibles, pero realmente lo que nos interesa son las temperaturas. A la hora de jugar y grabar la partida, tenemos aproximadamente entre 65 y 67 grados en la CPU, ese ha sido como el tope, el máximo que hemos alcanzado aquí en verano con 30 grados en la habitación y en la GPU se queda por debajo de los 65. Normalmente se mueve en la brecha de los 60-62. Con lo cual, como veis, con los ventiladores que trae de serie ya hay un flujo de aire suficiente, refrigera bien el equipo y, por supuesto, si quisiésemos bajar incluso más estas temperaturas, siempre podríamos optar por una refrigeración líquida para el procesador. Vista la prueba de rendimiento, creo que únicamente nos queda hablar del precio. A día de hoy, recién lanzada esta torre de enforte cuesta 99,95, pero recordad que podéis utilizar el código SK para tener un 8% de descuento. Estamos ante una torre con ventana lateral, frontal mesh, se retira fácil, se puede limpiar, tenemos un montón de opciones respecto a refrigeración, tanto por cooler como por líquida y, por supuesto, nos trae ya los tres ventiladores frontales, el trasero y la controladora, con lo cual creo que es un muy buen precio para esta torre. Y dicho esto, poquito más por mi parte. Aquí abajo en la descripción os dejo los enlaces de compra con el código de descuento y todo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, comentadme qué os ha parecido esta torre, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita. Nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.